Y entre las cosas que queremos recordar de Mauro Viale, quizás por esos años de trabajo tan cerca de los futbolistas locales, por su permanencia en los años en los que la Argentina se consagraba campeón del mundo y su relación con Diego Maradona, el día de la muerte de Diego Maradona, en noviembre del año pasado, tenía este encuentro en cámara con su hijo, ¿no? ¿Quieren recordarlo? Sí, claro. ¿Y a vos te hace pensar la vida de otra manera? ¿Cosas como estas o no? Bueno, yo todavía llevo le siento que mentira esto. Yo creo que estoy soñando, estoy en tu programa, estoy soñando acá. No, pero no de Maradona. La vida, vos sabés lo que te pregunto. ¿Te hace pensar la vida de otra manera o no? A mí no, ¿por qué? Porque sí, porque son cosas, a mí sí me hace pensar la vida de otra manera. A ver, cómo, no sé. Y te hace pensar cuánto trabajás, cuánto le dedicas a esta cosa tan maravillosa que es la tele y que a veces nos saca tanto dolor en la cabeza. No, 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 no. El trabajo es maravilloso. El trabajo es realizador, el trabajo en la tele, el trabajo de periodista es realizador. Y cansa y es agotador, y tenés que estar todo el día. Peor, cansa trabajar de mecánico y ganar cinco lucas. Sí, sí. No, pobrecito. No, 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 no. No te hace repensar nada la vida. No, no, no. La vida la tengo bien organizada, bien hecha, no estoy arrepentido. ¿Qué hice? ¿De qué me tengo que arrepentir? No, no, no es arrepentir. Es cuánto le dedicas de tu vida al trabajo y cuánto a pasarla bien, a ser un poco más feliz. No, es que yo soy feliz. Estamos confundiendo términos acá. Yo tengo, este, claro, te vas confundiendo términos. Ustedes no se metan en la charla. El trabajo me da felicidad. Sí, sí. La familia me da más felicidad junto con el trabajo. ¿En qué orden? ¿Qué es lo otro? Feliz cumpleaños, soplo la velita. ¿En qué orden? ¿Familia, trabajo? Es lo mismo. La familia primero, siempre los afectos. Ah, menos mal. Lo otro que tengo que hacer es que, si sucundú, sucundú, me da felicidad. Eso no existe. Eso es la pavada. Esto me da felicidad. Estar acá en tu mesa me da felicidad. Ayudarte, ojalá que no te esté hundiendo, no sé cómo estás. No, estás midiendo bien, estás quedando tranquilo. No, pero por vos, no por mí. No, si no te hubiera echado, si me hubiera mal, te echaba. Cualquier cosa que sea apoyar a mis hijos, a mi mujer, a toda mi familia, a mis nietos, me da una enorme felicidad trabajando o no trabajando. No, no hay otra cosa en la vida. El que está confundido es el que plantea eso. Cuando se muere gente tan importante, vos decís, la muerte existe. Porque tal vez a los... ¿A vos crees que la muerte no existe? A veces te olvidás. A veces la vida va tan rápido todo, a tanta velocidad, a la voraje. Levantate rápido, desayuná, vamos a trabajar, a hacer todo. ¿Con qué vamos hoy? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo eso? Es malísimo. ¿Cómo? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por irse? No, que tiene de malo rápido, vamos, trabajamos. Que no disfrutás la vida. Mentira. Sí, es verdad. ¿Estás disfrutando este momento de hablar con tu papá al aire? Sí, este momento lo disfruto. No, con ellos. ¿Cómo no? Pero hay muchos momentos que no disfrutás. Hay muchos momentos que te hacés mucha mala sangre. Sí. Y si no trabajás, te hacés más mala sangre por un teneguita. Sí. Bueno, debe haber un punto medio. Hay un momento en que la vida hay que elegir. Yo, qué sé yo, si trabajo me canso, si no trabajo me cago de hambre. Elijo trabajar. ¿Cuál es el problema? Qué barro, qué discusión. Es un reclamo de un hijo. A un padre, exactamente, en vivo. Yo creo que en este momento Jonathan ya lo está extrañando horrores. Pero le estaba diciendo ahí, pará, papá, tenés 72 años. Pero es que debe ser la charla familiar de siempre, desde el chiquito. De un tipo que era un animal periodístico. No, es laburante. Tenés vos en tu casa con tu familia. No tengo todos los días con mis hijos. Las personas que dedican toda su vida al trabajo. Y que no son periodistas, digamos, que no pueden entender por qué. Claro. Vos enfermos venís acá. Y es el reclamo de los hijos. Papi, quiero que... Quizás nueva generación decía, bueno, yo aprendí, ¿y por qué no voy a hacer esto? Si me gusta, a pesar de que es un trabajo súper demandante. Bueno, como nueva generación, seguramente lo encaró de otra manera. Pero compartió esa pasión con su padre. Pero él mismo trabaja tantas horas como trabajaba al padre. Claro, seguramente. Es muy difícil. Pero me parece que esto, más allá de Mauro y de Jonathan, es recurrente. Es un reclamo recurrente en las familias. ¿Dónde estás? ¿No estás? Te queremos más en casa. Te necesitamos y nos preocupamos por tu salud. Porque en realidad Jonathan le estaba hablando de eso. Claro, claro. En definitiva. Y él decirle, es mi vida. Mi trabajo es mi vida y es mi felicidad. Claro. Y bueno, así. Bueno, yo viajaba mucho por todos lados como movilero, ¿viste? De un lado para otro. Mientras me voy levantando, querido negrito. Y mi hijo, un día llegó, 6, 7 años, tenía 8 años, me acuerdo. Y se larga a llorar y me dice, yo no creo que viajes más. Yo llegaba un sábado y me iba el domingo de vuelta. Y no paraba de llorar. Y ahí dije, no, no viajo más. Y por ese momento, a partir de ahí, dejé de viajar con los móviles. O sea, le hice caso. Después seguí laburando en otros lugares. O sea, todo el tiempo que no viajaba. El equilibrio. El equilibrio. Y el equilibrio entre ellos, ¿no? Uno el académico, el hijo. Y el otro la...